El municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, fue invitado especial durante el homenaje de conmemoración de los 211 años del rompimiento del sitio de Guajuapan de León en el estado de Oaxaca, ocurrido durante la Guerra de Independencia de México, el cual tuvo una duración de 111 días y fue encabezado por el general José María Morelos y Pavón. Durante la ceremonia, el presidente municipal de Guajuapan de León, Luis de León Martínez, reconoció la heroica participación de Acatlán de Osorio durante este hecho. Además, se el hermanamiento al ser Pueblos Mixtecos Nusavi. Durante el evento, donde se estrecharon lazos de amistad con Pueblos Mixtecos, de Oaxaca, Puebla y Guerrero, el presidente municipal de Acatlán de Osorio, Pedro García Núñez, en compañía de integrantes de su ayuntamiento, refrendó su compromiso de enaltecer los valores humanos, la historia y la grandeza de su municipio. Seré portavoz de este gran acto que vivimos el día de hoy. También saludo a todos mis demás compañeros presidentes de los diferentes estados, porque este hermanamiento sí que quiero felicitarte, ya no es entre municipios cercanos, sino ya estás atravesando la barrera de los estados. Entonces, creo que hoy marcas una buena página en la historia de Guajuapan y este hermanamiento, creenme que lo seguiré difundiendo allá con mis paisanos. Con información de Pamela Muñoz, Noti 13.